...hobra pública, porque con una inversión de 275 millones de pesos hemos podido hacer hoy en el Estado 305 obras con balón. Porque nosotros estamos rehabilitando parques, rescatando centros comunitarios, mejorando centros de salud, porque estamos mejorando caminos, llevando sistemas de agua potable, porque tenemos programas de vivienda o de mejoramiento de vivienda. Porque estamos generando instalaciones deportivas, canchas de fútbol rápido, de básquetbol, porque hemos ido a recuperar iglesias, hemos ido a rehabilitar museos. Juntos hemos construido puentes en el Estado y muchas de las obras que hemos podido realizar de manera conjunta al día de hoy, que son obras de gran calidad, obras de parques infantiles, por ejemplo, de juegos infantiles, rehabilitar espacios completos de plazas públicas, de baños públicos, hasta bibliotecas hemos construido en algunos municipios. Todo eso lo hemos hecho con un escrupuloso manejo de los recursos públicos. Y ahí volvemos a demostrar dos cosas que son muy importantes en el quehacer gubernamental. Cuando unimos el esfuerzo las autoridades, y no nos andamos ahí sacando la lengua unos a otros o andando o pidiendo el mérito a ver quién hace qué, sino cuando hacemos una estrategia conjunta y nos unimos, abarcamos mucho más. Y cuando los recursos los manejamos con honradez, rinden más. Por eso hemos podido hacer más obras con nuestros recursos.